Dicen que allá por Sonora se ha escuchado aumentar Y que carga el buen equipo para el estado limpiar De cabeza inteligente, igualito a su papá Y una súper o una azteca, bien pajada sin totrar Cuenta con muy buen respaldo de varios que andan por ahí Pero pa' qué se preguntan, no quieran saber de más Si es fulano o es sultano, la sangre les corre igual Me paseo en mis blindados pa' la plaza patrullar Traigo comandos como en equipo pa' que se quiera jalar Yo soy un jefe, no se equivoquen, traigo sangre al azar A lo que diga siempre mi padre, las órdenes la de allá Y por el rancho me ven seguido y a los caballos bailan Jalate compa Ángel, así son los conis viejos A la hora de mi compa, y puro de pebé Para salir a pasear en tu clase me navegó AMG 63, cobrito un deportivón En una playa me miran tranqueando, tomando el sol El negocio bien pendiente, se andan a abajo por New York Las órdenes de mi padre, sigue pesando el señor Pronto estará de regreso, bueno estará el festejón En Chulipa suena fuerte, la música y acordeón La edición viene llegando, con sultano comenzó Si es por la playa, si es por la sierra Siempre detrás un congoy Los rifelar, los cascos, pechera, el respuernos y la glo Las crías al mando del equipo, el herado del señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!